Hola, hola amigas, espero y se encuentren bien donde quiera que estén. Hoy vamos a hacer una rica receta de sardina. Ocuparemos sardinas, tres, voy a hacer tres. Chile jalapeño picadito, dos. Tres jitomates picaditos y un cuarto de cebolla picadita. Ocuparemos aceite de olivo. Un poquito nada más, no mucho. Dejamos que se caliente poquito. Ya tengo aquí abiertas las sardinas para no hacer el video tan largo. Mientras se caliente el sartén, quiero darle gracias a mis suscriptores, gracias por el gran apoyo, gracias por entrar a esta su casita. Por los que no están suscritos, los invito a que se suscriban aquí a este su canal de cocina, manualidades, DIYs, tutoriales, decoración y mucho más vlogs. Bueno, vamos a empezar a freír, el chile, el tomate, la cebolla. Vamos a vaciar la sardina y esperemos que hierva. Demovemos con cuidadito para que no se desbarate la sardina. Y va a quedar un delicioso platillo de sardina. Esta se come con pan, con tostadas o con galletas. Con galletas saladas. Pero yo no tengo galletas saladas, así que nos la vamos a comer con galletas Ritz. Esperemos que hierva y ya está nuestra rica sardina, muy fácil de hacer. Y muy económica. Y es comida muy saludable. Espero y se animen a hacer una rica sardina. Muy fácil, se hace muy rápido. Esperamos que hierva. Ya está hirviendo. Ya está hirviendo. Y listo, amiguitas. Ya está nuestra deliciosa sardina. Con pitomachis, cebolla y chilito. Bueno, amigas. Ya vamos a presentar el plato. A ver cómo nos quedó nuestra rica sardina. Ya estuvo nuestra rica sardina, amigas. Miren, 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 qué rica quedó. Deliciosa. Espero y se animen a hacer esta rica receta fácil y económica de hacer y muy deliciosa. Bueno, es todo por ahora. Espero y no se les olvide darme manita arriba, suscribirse, compartir y recuerden que los llevo en el corazón. Bye, bye.